Ojo, las redes no son la calle. Y esto no es cualquier radio. Esto es Radio Z. Y los que no paran hasta solucionarlo. No le des más vueltas. No digas, este mismo. Y soluciona el problema de la caspa de raíz. Solo Natur Vital, gracias al extracto natural de la yua, equilibra tu cuero cabelludo para acabar con la caspa de raíz. ¿Y tú de quién eres? ¿De los que va o de los que se cuida? Este par ha durado más que muchas sociedades y matrimonios. 15 años pasando por distintos nombres, radios, entre relatos, historias paranormales y jueves románticos. Ahora comienza Gemelos, con Jorge Zabaleta y Carlos Piratini, acá en Radio Z. ¡Toma el aire! ¡Toma el aire! ¡Toma el aire! ¡Toma el aire! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos todos! Día viernes 17 de abril. Bienvenidos a Gemelos, como dos contas de agua en este día viernes. ¡Qué rico se oye el fin de semana! Pero es lo mismo, ¿no? ¡Es lo mismo! Un miércoles, un lunes, es exactamente lo mismo. Oye, yo tengo una duda. ¿Se puede viajar o todavía no? Sí, puedes viajar, pero tienes que pedir un salvoconducto. Ya. Para volver a hablar de ciudad a ciudad, tienes que demostrar que no estoy enfermo y que... ¿Y aquí vas? ¡Guatón! ¡Tá que corta la huilla, guatón! ¿Y cómo demuestro que no estoy enfermo? ¿Tengo que ir a hacerme un examen de COVID? No, porque antes de tomar la temperatura, no sé. Yo hoy, hoy me tocó por primera vez salir y salir... ¡Hola, sobaleta! ¿Cómo está la cosa? Aquí estamos, pú. Aquí está la cosa. Es más, yo hoy día quedé sorprendido, porque me tocó salir, me tocó ir a varios lugares. Es más, yo en el estacionamiento de la radio, porque abrieron el edificio, entonces me puse en el estacionamiento de la radio, tuve que ir a un banco, de ese banco me mandaron después al centro, y tuve que sacar el permiso para entrar al centro. Es facilísimo. Me dieron tres horas para volver a entrar al centro, me metí a la comisaría virtual, y llegué, y me fui al centro, y pasaron dos cosas. Primero, muy poco auto, los estacionamientos públicos obviamente están todos cerrados, así que la gente se estaciona en las calles. Todos los estacionamientos en las calles, en el centro de Santiago, pero hay lugares donde está atiborrado, como decía Julio Martínez, de gente. El AFC, que está ahí frente al Palacio de la Moneda, en Agustina, por lo menos... Las notarías mostraron hoy día... Por lo menos hoy día yo calculé la cola partida ahí entre Morandé con Agustina, y llegaba a Agustina con San Martín. O sea, tres calles prácticamente de gente esperando poder entrar a la EFC, hacer el trámite del seguro de San Santiago. Y claramente no todos respetaban el metro de distancia, claramente no faltó a uno, lo agarraron, se sacó la mascarilla, se movió dos metros, y se puso a jugar un cigarro en la espera. Y lo empezaron a hueviar, la gente le decía, póntelo, no seas vicioso, ponte la mascarilla, deja de fumar. Pero las colas en algunos bancos también eran bastante grandes. Bastante, bastante grandes, y algunas personas en los bancos con poco criterio para el ingreso de las mismas personas a la subursal. Le llegaba una persona de la tercera edad, y no le hacían, daban el pase rápidamente, sino que solamente le decían, haga la fila. Y de repente, no sé, por lo menos, en la Casa Madrid del BCI, era una fila de 50 o 60 personas en la calle. Y dejaban entrar grupos de 10. A ese nivel está, hoy día, por lo menos, el centro de San Santiago. Se puede caminar tranquilamente, pero está complejo, complejo. ¿Cómo están ustedes, niños? Yo bien. ¿Sabe, Aleta? ¿Cómo están en su último día, antes de pasar a una nueva década? Bien. Oye, es que no entiendo que haya que usar notaría para todo, güey. Esa güey no la entiendo yo. Todo tiene que ser ante notario, nadie te cree. Aquí nadie te cree, sino ante notario. Ahí está, güey, todo es huevo para tu notaría. Para todos usan notaría. Como que, como que, como que, no sé, no sé, en fin, no, tampoco entiendo. ¿Por qué la notaría te da validez a algo que, no sé, no entiendo? O sea, para poder, para poder validar un, a mí, a mí, un banco me hizo ir a una notaría porque, eh, mi empresa, para poder cobrar un valedista, eh, en el mismo banco, superior a un monto, y me tuve que ir a hacer un documento donde decía, yo, Carlos Piratini Cruz, autorizo a Carlos Piratini Cruz, representante legal de la empresa, Carlos Piratini Cruz, a cobrar el valedista en nombre de Carlos Piratini Cruz e IRL. Y tuve que ir a firmar, y tuve que firmar dos papeles, uno como representante legal y otro como que, no, aceptaba la autorización de ir a un trámite imbécil, estúpido, que además me costó 10 lucas y una hora y media en espera. Que ese es un negociado muy grande, güey. ¿Caché que en, eh, en Estados Unidos no existe esa, güey? Yo me compré un auto, o sea, me compré una moto allá y, nada, firmé un papel con el cuello, güey. ¿Y listo? ¿No dura? No, con papel y chau, y toma, ahí está la moto, gracias, chau. ¿Pero después la tenés que ir a alguna parte? Ah, es que el papel, que la, güey, que tenés que pagar no sé cuánto, que tenés que pagarle, no solamente tenés que pagarle a notaría, güey, no sé cuánta plata, bueno, si querís, porque ahora podés ir directamente al registro civil. Pero además tenés que pagar no sé cuánto en el registro civil, güey, para poder hacer la transferencia. 2% Un negociado, güey, un sacarte luca. Allá firmé ahí un papel, güey, toma, gracias, chau, nos vemos, oye, lindo tu auto, listo. No hay más, güey. Entonces, encuentro que ver a toda esa gente, güey, la notaría, esperando su plata, fue muy fuerte en la mañana, güey. Entonces, ¿para qué? Las empresas mandan los finiquitos, güey, los mandan a la notaría. Una señora que está hace dos meses esperando los finiquitos, güey. Y son 11 días. Lo legal son 11 días. Depositarle, depositarle directamente en la cuenta, si tiene cómo comprobar, güey, o sea, si tú llegas y decís, si tú llegas y decís, oye, a mí la empresa no me ha pagado. ¿Cómo que no, señora? Ahí está la transferencia, aquí está su número de cuenta, ahí está la güey, aquí le transferimos. ¿Cuál es el tema de no poder, de tener que usar una notaría y tener que usar, güey, para, no sé, no sé, gracias, a lo mejor, a lo mejor tiene alguna explicación legal y a lo mejor, no sé si alguien nos está escuchando ahora que sepa, pero me parece demasiado engorroso todo, güey, el sistema, güey, del año, el paquete, el sistema que tenemos, güey, de antiguo, engorroso, güey, ya corta el lazo y te haces todo por internet, güey, todo por internet, ¿cachai? Así, tus trámites, quita tus piniquitos, tu huevada, tu banco, todo por internet. ¿Por qué tenés que salir a hacer toda esta güey de burocracia que te inventan, güey, que cada paso más tenés que pagar una luca, ¿cachai? Cada güey tenés que pagar cinco luquitas, dos luquitas, tres luquitas, mil quinientos, mil doscientos, ¿cachai? Corten la hueva, compadre, aprovechen el vuelo, que está la cagada, y modernicen el sistema, güey. Tenemos la tecnología del año dos, güey, o sea, mismo estaban hablando, bueno, lo decía un viejo que estaba hablando ahí en un matinal, decía, tenemos un estado, güey, antiguo, ¿cachai? Con tecnología del año dos, güey, entonces, ¿qué se han gastado? Toda la plata que han ganado y toda la plata que recaudan, ¿cachai? A todos los cobran, güey, puta, el fondo uno lo normaliza, ¿cachai? Porque además es poca plata ya, mil doscientos tiene que pagar, no, seiscientos pesos, no, cinco mil dos, no, tres mil quinientos, entonces uno dice, ah, puta, qué barato, y paga, y paga, y paga, y paga, y paga, y ¿dónde se hace plata, güey? Y por un notario que... No modernizan esta güey, a los padres que tienen un computador de nadie, un loli. Y por un notario que no lo ve y quizá ni está, ¿eh? Oye, si los notarios agarran los papeles y te los firman nomás. No ven nada. No crees que van a alcanzar el dinero o eso. No crees que van a alcanzar el dinero o eso. No crees que van a alcanzar el dinero o eso. Yo creo que esos juees están cagados, yo creo que no modernizan nada porque querían mucha gente sin pega, güey. A lo mejor esa es la respuesta, ¿cachai? Yo la verdad no lo sé. Pero ¿por qué no lo arreglan? Lo arreglan sin pierdo, güey. Tienes toda la razón, querido Jorge. Pero, ¿cachai? Me hacía tanto sentido el otro día. En el fondo de un gallo que decía llevamos cincuenta y tantos años de neoliberalismo, pues, güey. Y seguimos exportando cobre y no producimos nada. No, pues ahora salieron los chinos o japoneses, uno o los dos, con unas mascarillas que son con mallas de cobre. Entonces estaban agarrando al huevo ya, pues ya, pues cuando empezara a importar las mallas de cobre para que, para fabricar las mascarillas, pues, bueno. ¿Cachai? No, no, encuentro que no, encuentro que si algo hemos tenido tiempo en esta cuarentena, güey, ha sido para pensar. Para pensar en las cosas que están pasando. Y una de las cosas que están pasando es que nos hemos dado cuenta, güey, que no tenemos ni una industria. No fabricamos ni mascarillas, güey, para el coronavirus, güey. Y dependemos de las mascarillas que lleguen de afuera. No tenemos industria, no fabricamos nada, güey. Lo único que hacemos es exportar. Hemos hecho mierda a nuestros bosques, hemos hecho mierda a nuestro mar. Hemos hecho mierda, güey, a nuestros recursos naturales, güey, para vendérselos a otras personas que los procesan y venden una hueá hecha. Tienen industria. Nosotros no tenemos industria. Bueno, eso es lo que supuestamente sigue instaurar en esta década, que era industrializar e innovar en ciertos trabajos para poder tratar de transformarnos en una industria. O sea, hasta hace poco tiempo era Argentina, Brasil, armaban autos, ¿cachai? Acá ni siquiera eso. ¿Te acordás que se hablaba de Antofagasta, de empezar a trabajar en Antofagasta? Es que armaba la Chevrolet. Aquí se armaron el auto, güey. La Chevrolet se armaba acá, la Renoleta se armaba acá. Sí, pues, güey. Teníamos Renault. Pero estaba volando a un auto chileno, ¿verdad? ¡Ochentas! No, y más te diría, güey. La LUP se fabricó hasta hace poco, güey. Sí. O sea, 10, 15, 20 años. Pero ¿por qué esas empresas salen de Chile? Esas empresas que generan trabajo, ¿por qué salen de Chile? No, lo que no es que salgan de Chile, es que es más barato el tren es de China. O sea, yo no entiendo cómo en otros países como Rusia siguen las minas de carbón como si nada y nosotros compramos carbón para la electricidad y cerramos las minas de carbón también. Tampoco entiendo eso. Porque es más barato el carbón de China. Mira, te ahorráis todo, te ahorráis el minero, la faena, el paro, el término de conflicto. Te ahorráis todo eso, güey. La hora, la hora, hombre, es demasiado cara en el resto del mundo en comparación con Taiwán, China, Indonesia y todos esos países, güey. ¿Qué chavés? ¿Qué chavés con las güeyas de dónde me da vendas, güey? Me ahorro todos los problemas. ¿Qué chavés? Pero, o sea, ya ni zapatos, güey. Ni zapatos, güey. La última, acuérdense, cuando cerró Hatch Puppies aquí, de Hatch Puppies, a pesar de ser una marca mundial, aquí tenía fábrica, aquí se fabricaban los Hatch Puppies. Ya cagaron, güey. Porque China, güey, traerse un Hatch Puppies de China vale, güey, dos lucas. Y acá hacerlo vale cinco lucas. Entonces, igual, yo creo que tiene que haber una mentalidad un poco más nacionalista, güey. ¿Cachavés? Y en el fondo fomentar la industria nacional, ¿cachavés? No sé, güey. Acá hasta la década del 90 se fabricaban pantalones, güey, se hacían boleras, camisas, güey, todas las fábricas estaban acá. O sea, acuérdense patronatos, güey, que estaban todas las fábricas de ropa. Puta, todos los que fabricaban jeans, güey, que eran tremendas fábricas. Todos fabricando jeans. ¡Chelvis, güey! Yo me acuerdo de Chelvis. Pero, güey, Chelvis iba a ir más lejos. Y muchas cosas, güey, de montaña, que hacía sus parques, eso lo hacía acá. Montaña. Todo eso hacía acá. Hoy día no se hace nada en chingos. Entonces, dejémonos de huevada. Te juro que a mí el libre comercio debería hasta aquí, güey. Debería hasta aquí. Porque encuentro que ya ha sido de verdad, ha sido la... Tenemos que cambiar el sistema, güey. Pero, segundo, ¿cuál sería el sistema? Yo haría un sistema social de mercado. Convertiría la industria nacional. Le bajaría los impuestos a todos los productos nacionales. Para que pudieran ser competitivos. Claro. O sea, yo no soy un experto. Pero tiene que haber un güeyón que ha estudiado 20 años. Que pueda resolver el problema, güeyón. ¿Cachai? Porque aquí, lo que pasa es que nos hemos puesto... Hemos sido unos ciegos. Y lo único que pensamos, güeyón, es ganar mucho y gastar poquito. ¿Cachai? Entonces digo, ay, escucha, ahí tengo 20 zapateros. No, o sea, que estos 20 zapateros mejor los voy a echar. Voy a echar las guayas de China. ¿Para qué de estos viejos aquí, güeyón? Voy a echar las goteras de China, tal. Me ahorro los viejos, me ahorro el zapatero, me ahorro el espacio, me ahorro, güeyón, el taller. Me ahorro las máquinas, me ahorro, güeyón. Todo. ¿Cachai? Todo el gasto fijo para la casa. Oye, Argentina lo hacía, güeyón. ¿Argentía protege su industria nacional? Todavía. A pesar de todo. O sea, no lo vamos a sacar como ejemplo porque están bien cagados. Pero... No, pero es preocupación. Por ejemplo, existen los sindicatos locutores. ¿Cachai? En lo que es radio, por ejemplo, para ser radiocontrolador tenés que tener y cumplir ciertas reglas. Lo mismo que los locutores. Y existen los locutores nacionales, por ejemplo. Que en todos los programas de televisión y radio tiene que existir un locutor nacional. Si no, no puede existir como medio. ¿Cachai? En donde hay visto que las noticias, por ejemplo, diriges tú, Zabaleta. Pero hay otro que hace las menciones. Eso es por ley. El locutor nacional tiene que hacer menciones. No las hace el mismo locutor. Por ley. No sé, y hay otras cosas que se protegen. ¿Cachai? Por eso que los locutores en Argentina son locutor nacional. Porque si no es locutor nacional, tampoco es contra el trabajo. ¿Cachai? No, ojo. Y así partió Tinelli. Recuerden que en la década de la fin de los ochenta, Tinelli partió como locutor de menciones en el fútbol. Es que el locutor de menciones es el locutor nacional. Eso lo copiaron en Chile como un chiste. Pero en Argentina suceden todos los programas en donde las menciones y las presentaciones las hace el locutor nacional. Se protege. Yo creo que se vería. Ahora me parece muy buena idea esto que hizo el Consejo Nacional de Televisión. Que lo tendría que haber hecho hace años. Y lo tendría que haber hecho con TVN hace mucho tiempo. Antes de que TVN siga perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo plata a montones. ¿Cachai? Porque ahora tuvo que pedirse un préstamo por cincuenta mil millones de pesos. Antes de que siga perdiendo más plata todavía. Conviértalo en un canal cultural financiado por el Estado. ¿Te acuerdas que lo hablamos hace como cuatro años atrás cuando vino la primera inyección de plata de la bachelet a TVN? Pero tú propusiste que como canal estatal deberían existir que los rostros de todos los canales o personajes de todos los canales aportaran y que los mejores programas de cada canal fueran material de exportación así tipo BBC. Porque TVN tiene incluso ese rostro creo que las señales internacionales ya las cortó. La señal internacional TVN que era espectacular. ¿Cachai? Porque llegaba a todo el mundo y los chilenos podían contratar a los operadores de cable, contratar a la señal internacional. Y estaban conectados con Chile. No sé si seguirá yo creo que la han cortado a algunos lados. Pero bueno, el tema es que hoy día si hubiéramos tenido un canal estatal como la gente, ¿cierto? Habríamos podido realizar toda la cosa de la educación, de los niños, de la universidad, todo lo que hubiéramos puesto ahí. Habría sido mucho más fácil a lo mejor. Y con el más fácil. A lo mejor todavía... Hasta se nos pegó, weón. Estoy chato. Siento que hay que hacer las cosas... ¿Por qué no hacen las cosas desde el principio? Su internet lo está censurando. ¿Pero no sentiste que este es un buen momento para generar esos cambios? ¡Ya vieja! ¿Qué pasó? Aprovechar que estamos encerrados. No es un buen momento para poder generar esos cambios. Se me está quedando pegado. Espérate. Sí, sí. Te dejaste mucho del router. Puede ser. No, si no tengo... Tengo 4... ¿Tengo 4G? Ya, lo que te decía. ¿No es un buen momento ahora para poder generar esos cambios? ¿Para trabajar en políticas de Estado de esa forma? Mira, por lo menos estamos viviendo una situación extrema donde están quedando en evidencia todas las falencias que tenemos. ¿Pensais? Esa hay que corregirla. Pero claro, si no sacamos nada bueno de esta cagada que está quedando... ¿Pensais? No va a ser todo malo. No va a ser todo perder trabajo, perder empresas. Puta, ¿no? Que se muera gente. Que se enfermen los viejos. Puta, no puede ser todo malo, pues, weón. Saquemos algo bueno de esta cagada, digo yo. Mira, yo conocí al hijo de un notario. Yo tenía 17 años, andaba pateando la perra y el papá de este mono era notario en Renca. En Renca, pues, bueno. Renca que no es necesario hacer tantos trámites, es una comuna más bien pobre. Renca la llegué a ocuparme. Sí, pues, weón, pero te estoy hablando año 96. Y el tipo, que era un año mayor que yo, ya tenía auto, vivían en la tonta casa, se iban de viaje a cada rato, y él manejaba una cantidad de plata que era insólita para un pendejo. ¿Suena envidia a todo esto? ¿Suena envidia a todo esto? No, no suena envidia. Suena a que el papá era el notario de Renca. Y bueno, y el papá de Renca ganaba en esa época 25 millones de pesos mensuales. Un notario, pues, weón. 25 palos. Poco ganaba, pues, weón. Pero de todos los trabajos que tienen. El hombre que le da la confianza a las instituciones y a las personas para que se crean y confíen en ella. ¿Cómo voy a ganar? ¿Cómo como notario ganar 25 palos? ¿Cómo? Ahora un notario ganará 45 millones de pesos. ¿Y un conservador? ¡Poco! Un conservador, weón, gana 90, pues, weón. Un control de radio, ah, eh. ¡Pero cuenta los pitotos casi por fuera, weón! Piscina y cuantas cosas. Sí, weón, por trabajar y tomo negro, weón, no tendrán que ir a hacer aquel pobre. Sí, weón. Porque, es más. Te sabíamos que el impuesto en términos, weón, está insisto a León, cara. Para subir la pensión, weón, quédate callado. Para no justificar la pensión alimenticia. Sí, weón. Sí, déjate, déjate el trompeón ahí, tapando la cámara de vergüenza, weón. De vergüenza. Vi que tiras boletas por menos del monto de lo que ganas, guapo, gordo. No seas caradero. Oye, está guay la gente, pues, weón. Y creen que es verdad. Y creen que es verdad, weón. Después te sacan los balazos con ese abogado que te contrata en los cafés, po, gordito. Oye, tu abogado sigue teniendo a la oficina en el café. No tengo idea. Después, si me cagó la última vez, nunca más le hablé. Es fan de Jorjito Núñez. Es fan de Jorjito Núñez. Está preocupado porque no el tiene más. Está preocupado. Está súper enamorado. Está muy flaquito. Está súper enamorado Jorjito. ¿Qué pasó a Mormón Núñez, pues? No sé. Pero ya está deformado. Ya ha perdido toda la gracia. Sí. Cero onda. Cero onda. Cero lo tiene mal. Flaco, pero flaco fome. Antes era un poquito más rellenito, pero un rellenito encachado. Sí, buena onda. Yo creo que no te falta la dosis de copil. Con maneras del amor. Sí, buena onda, pero ya es uno más nomás. Perdió toda su... ¿Ah? Perdió la gracia. Perdió la gracia. No nos matemos hoy día, weón. Qué mierda. Oye, ¿cuál es la batería de temas que trae hoy día Carlos Piratini? No, hay hartas cosas. Hay hartas cosas para conversar. Así que cuando quieran, leamos. Sabaleta Chile, mándame el videíto más ratito. El que te pedí. Acuérdate. No, si tengo que armar una cosa. No es llegar y hacerlo, weón. Sí, no, pero acuérdate. Viste que mandó la manualiza a todo atómico, weón. Sí, sí. Y con los niños. Ay, los niños todos lindos. Sí, y hablé con varios de los conocidos para que me mandara un videíto de eso. ¿De qué hablen en códigos, por favor? Que la gente no entiende. El auditor de esta radio no entiende. Una cosa para el Consejo Nacional de Tradición. Una cosa gratis para el Consejo Nacional de Tradición. Eso. No es malo. Oye, ya. Hablemos. Hablemos. Ahora es todo gratis. Ahora es todo gratis. Sí, por ver todo beneficio. Weón, véndelo, saludos. Acuérdate de lo que hablamos el otro día. Vendelo, saludos. Todo gratis. Oye, ya. Cosas que vamos a hablar en el programa de día. Ya que nos presentaste la batería de tema, bueno, te la tiro yo solito. No solo Zabaleta Chile cumple años este fin de semana. Hay otro que también cumple 50 años el día domingo. Luis Miguel. Zabaleta. Luis Miguel. ¿Cómo está pasando Luis Miguel la cuarentena por COVID-19? Ve, está gordito. Borrado. Hueván. Se fue solo en un yate. Solo, triste y abandonado, viviendo en un yate, sin pasar la cuarentena. Así está Luis Miguel que el día domingo cumple 50 años. El sol de México, ¿ah? Se había hecho un tratamiento para bajar de peso y para injertarse pelo. Y dicen que producto del confinamiento, Luis Miguel en este momento está pesando 108 kilos. Está quedando pelado, Luis Miguel. Luis Miguel. No te creo. ¿De cuánto cumple 50? 50. Ahora, sí, lo que hizo fue estirarse el paño. Y se estiró el paño origen. Oye, ¿no estás viejo? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos Zabaleta. No te vemos, pero te escuchamos. Sí, es que me están llamando, me han llamado 20 veces. Estamos pelando a Luis Miguel. Pero, ¿quién sabe cuánto pesa Luis Miguel? ¿Acaso le dieron la pesa cuando se estaba pesando? No, pero dicen que según el cálculo por las fotos que le han visto, que ya está canoso, porque le salió 6 y 1 de canas en esta parte de acá. ¿Han cachado eso que a la gente como intelectual le salen canas en las patillas y en el costado, pero no acá arriba? Sí. ¿Se han dado cuenta de eso? Yo sí me he dado cuenta de esa estupidez. Es una estupidez, pero sí me he dado cuenta. No sé si se te miran arriba, no tengo idea, pero le salen canas las patillas y los cortes de la orejita. Y todo el resto es color normal. Y se hacen un corte choro y quedan re taquillas. Sí, bueno. Bueno, Luis Miguel dicen que está solo, va a celebrar en un yate, que es un yate chiquitito, de 55, no sé si son 55 pies o 55 metros. Zabaleta, tú que conociste ya. Se pueden ver en pie los botes, Carlos. Ignorante. Ya, pero ¿cuánto es? ¿Es grande un yate de 55? No, si un yate de 55 pies es un súper rico yate. Bueno. Grande. Ese yate está Luis Miguel en las costas mexicanas, encerrado hace 39 días. Buenísimo. Bueno, dice que ha cambiado todos sus planes a través del coronavirus y pretende celebrar a través de alguna red social con sus más cercanos, contactándose para poder que le puedan decir cumpleaños feliz. Así es, es un yate de 55. Ese viene, Juan. Ahí, si busco yate Luis Miguel. Rico yate, Juan. El tuyo que tenía ahí, el que se hundió esa arena. Rico yate, sí, lo mira. Aquí está el yate Luis Miguel. ¿Ah? Espérate, déjame lo que está en la vida para que me ha llamado 20 veces. Me salgo y me meto al tiro de dos. Dale. Este es el yate Luis Miguel. Rico yate, Juan. Paso yate. Rico yate. Y no es que estaba quebrado. Sí. No, es que Luis Miguel no crees que, Juan. ¿A qué le llamáis quebrado? A que los tipos te van. A que no te podís, a que no podís mantener la vida que tenís. Sí, pero lanzáis un disco rápido y chau, Juan. Hay que ser soltero y simple y sin hijo, Juan. Si esa es la hueva de manera, ya te lo mando. ¿Y tú crees que Luis Miguel no tiene hijos? Si tiene hijos, Juan. Pero, reconocido a media, Juan. Pero, ¿tú crees que no le pasa a Lucas? ¿Pero cuánto? Pero, por supuesto, Juan. No hay que tener hijos. La Verito está diciendo, puta, ya están pelando a Luis Miguel. Dejen tranquilo a mi gordo. Elizabeth dice, saludos, gemelos. Ferdinand Puronito dice, al final el DMV de Zabaleta arrancó. Y el de la apuesta que hizo con Carlos, si encendía la primera. Sí, sí, arrancó ese. Ese arrancó. Apareció. ¿Cómo arrancó? ¿Arrancó para dónde? ¿Cuál? ¿El plomo? Estás preguntando, ¿te acuerdas? Y la apuesta que hicimos hace como siete años atrás. Pero, weón, ¿cómo es un comentario siete años después? Porque el video, weón, ahora de nuevo agarró. La gente busca. Gente sin vida, weón. Gente sin vida. Pero, ¿cómo hay gente sin vida en este país, weón? Siete años después de ir a hacer un comentario, weón. Pero, weón, es un video. Están locos. Un video que desde que partió la cuarentena, yo hice un pequeño resumen de los videos que nosotros subíamos. De Roberto. ¿Te acordáis quién era Roberto, no? ¿Qué tenía esos videos? No te di. Están en YouTube. ¿Qué es Roberto? ¿Por el ratón? Con el ratón. Ah, tenía nombres de ratón. Sí, por el ratón que... Roberto, la apuesta de los autos. La apuesta de que corrí fuera de tu casa en pelota. Pero esa la tengo bloqueada para visualizaciones. Solamente se puede autorizar. Y todas, durante este periodo, han subido. Ay, bueno. Oye, yo creo que tú la subirías porque además tenías con el potito apretado que tenías en esa época. No es la rajota que tenías ahora. No, por favor. Bueno. Blanquito como chapalele, ¿no? ¿Te acordáis? ¿Todo bastante más desarmado ahora? Blanquito como chapalele. Mira, ahí está. Ahí está el gordo mochando el video, Roberto. Bueno, el video... ¿Se acuerdan? No, era un video que íbamos mostrando imágenes nomás. Oye, y lo digestivo es que el ratón comía tomate, güey. Mira acá, mira acá. Mira, 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 mira. Un cámara que nos oculta. Mira, 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 mira. Yo te creo. Me tenían hasta grabado. Uy, pero era una eminencia. Ya salí, tajo, la mesa, esperándolo. Bueno, ¿te acordás la historia de tu tío? El que... ¿Cómo se llama? Que se murió. De tu tío Sergio. De tu tío Sergio. También, de lo que hoy la vi, también ha subido cantidad de auditores. Porque en ese tiempo nosotros teníamos un canal, el que estamos teniendo el gordo, y que está asociado a una cuenta mía de Gmail. Entonces, cada vez que hay una notificación o un comentario, me empiezan a llegar. Y desde la cuarentena, han caído hartas notificaciones. Oye, pero ¿por qué no sacan ese material y lo suben a alguna parte más visible? Sí, ¿por qué? Pero háganlo, juro, si se puede, si se puede. Y no asignamos a Puspiratini. Pero si yo no sé, gordo, te doy mi clave, güey, rescátalo. Era. ¿Se escucha el video o no? Ese ya tiene, tenía 12.000. ¿Se escucha el video o no? ¿Se escucha el video o no? ¿Se escucha el video o no? A ver. ¿Se escucha el video o no? No, gordito. ¿El del auto? No, no se escucha. Ese es el BMW que no partía, güey. Oye, que estaba joven, güey. ¿Siete años atrás? Estamos hablando del 18 de diciembre del 2012. ¿Se escucha el video? No. No. ¿Ese es el auto todavía? ¿Lo tenés Zabaleta? Sí, güey. ¿Ese tenía chupete o no? Chupete del que le gustaba a tu abuela. Oye. No. No tu ex. ¿Pero tenía chupete o no? ¿Para qué va a ser la benzina? No, hombre, no tiene chupete. Se tiene inyección ya. Es un 3 de 23 ahí. Con inyección. Ese es como 87, ¿no? 81. 81. Cachacuera. Bueno. ¿Viste? Mira, Ferdinand Uronito nos dice, la de la cuesta lo vi en YouTube. Y ahí hasta que te lo está diciendo, sí, porque yo también veía las cuestiones que hacían, estoy viendo las cosas que hacían en YouTube. Eso hay que linkearlo a la cuenta de la radio. Hay que linkearlo a la cuenta de la radio. O subirlo al IGT-D. Toda la cuenta que hemos hecho. Subirlo al IGT-D. Instagram. Hay 2.000 cosas que se pueden acercar a los que no han hecho. Pero ¿por qué yo...? Nos descargamos, hacemos un compilatorio para Instagram. A ver. Al IGT-D. Yo no soy, yo no estoy a cargo de la parte artística, estoy a cargo de financiar el proyecto. No, 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 no. Para eso tenía al mormón tú, güey. Oye, y me decís, yo me hago cargo de la parte, la parte de qué es financiera. Si me dijo que sí, llamarme para pedirme plata, güeyón. Güedón, te pedí una pura plata. Así, te acercargo. ¿Ah? Así te acercargo. No, para, 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 para. Para, pagaron y te la devolvimos. Es más, terminó el programa de gastar de vuelta en tu cuenta corriente esa plata. ¿Ah, sí? Sería la primera vez, güeyón. No. La vez pasada también prestaste unas lucas y también te las devolvimos. ¿Cuánto, Carlos? ¿Cuánto prestaste lucas? Güedón, la plata de las cámaras de video. ¡Halo! Este no es el momento. Carlos Jorge, este no es el momento. Este no es el momento. Niño, bueno, vamos a una canción y volvamos para que los ánimos se... Jorge. Te lo ve la mente, gordito. Estoy enojado, estoy enojado. No, 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 no. Vamos a una canción. ¡Alegra, tío, güeyón, mañana cumplí 50 años! No es el momento. No, estoy con depresión. Oye, quiero una, quiero una, una canción triste, ¿puede ser? Ya. Thank you. No, más triste, más triste. I don't care if Monday's blue, Tuesday's grey and Wednesday too, Thursday. I don't care about you, it's Friday, I'm in love. Monday you can fall apart, Tuesday, Wednesday break my heart. Oh, Thursday doesn't even score, it's Friday, I'm in love. I don't care if Monday's black, Tuesday, Wednesday heart attack, Thursday never looking back, it's Friday, I'm in love. Monday you can hold your head. Monday you can hold your head. Tuesday, Wednesday stay in bed. I'm Thursday watch the walls instead, it's Friday, I'm in love. Saturday you can hold your head. Saturday you wake. Sunday you always come to me. We're Friday never hesitating. ¡Suscríbete! 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 Es que no sé qué estoy haciendo Sí, tampoco Es más, cuando dibujaste una cocina por un lado Y otra cocina por otro lado, pensé que iba a ser otra cosita Bueno, diferentes tipos de animales Que están dando vueltas en Sudáfrica Y hablando también de animales En Alemania Un zoológico alemán advirtió Que de no ser posible conseguir Alimento o poder financiarse Producto de que solamente tienen Entradas para financiar A través de la entrada, van a tener que Empezar a matar animales Para alimentar a los otros animales ¿Dónde eso? O sea En Alemania En Alemania Pero cómo Lo puedo entender, cómo el Estado Que gasta N plata en la cuestión No va a poder tirar plata a los zoológicos Para que alimenten a los animales Bueno, no tienen plata para alimentar Y probablemente tampoco tienen alimento Entonces lo que van a tener que empezar a hacer Es sacrificar a algunos animales De la cadena alimenticia A los más pequeños Para empezar a darle comer A los más grandes No, pero no tienen noticias bonitas No tienen noticias buenas Es bien Bueno, va a poder ser Más con su Coca-Cola en la mano Me entienden y me estáis dejando Súper amargado Qué pena No, bueno Pero Matando leones Matando animales En los zoológicos Bueno Bajo la misma lógica en Chile El ¿Cómo se llama? El Buen Zoo Comenzó una campaña Ah Que es Apadrina un animal Ah, qué bonito ¿Cuál es la página? Buen Zoo La idea es poder conseguir recursos Porque el Buen Zoo se financia Única y exclusivamente Con el aporte de la entrada Y con algunas paletas publicitarias Y al estar privado Reciben el aporte de las paletas publicitarias Ni tampoco reciben Ni tampoco reciben La plata de la entrada Entonces lo que están Intrando ellos Es que tu apadrina es un animalito Y Cuando se pueda reabrir El zoológico Tú tengas entrada Prácticamente liberada Por un tiempo Para el mismo zoológico Puedes elegir Cualquiera de las siguientes opciones Tres apadrinamiento Para cada animal Tienen Un arangután Una jirafa Un rinoceronte Una leona Un tigre Una tigresa Un lemur Un leopardo de las nieves Un cocodrilo Un suricata Y un pingüino Las opciones son 15.000 En formato digital Y da un certificado personalizado Que eres padrino Fotografía de alta resolución Del animal que apadrinaste Y un video de agradecimiento Hay otra que es de 3.000 Y otra de 50.000 Sí, yo creo que hay que hacerlo Porque debe estar bien complicado Es que eso sí Lo están pasando mal Debe estar bien complicado Y este ¿Qué le está pasando mal, Candos? ¿Ah? ¿Quién le está pasando mal? Los zoológicos Los zoológicos Están matando a los animales Por hambre De los animales más grandes Es más delca Y el Wysol Bueno, y el Wysol Es una campaña Para padrinar animales Durante La pandemia Y así te dan ciertos beneficios Para poder entrar después Al zoológico Generar recursos Porque el Wysol Dice que ellos Dependen únicamente De la entrada Y de las paredes Publicitarias Que ponen en el lugar Y no están recibiendo Recursos de ninguna parte Entonces la idea Es poder mantener El zoológico Y alimentar Los animales Que tienen ahí en cautelario Oye, ¿por qué no abren Toda la jaula Y dejan que la naturaleza Se regule sola? Porque cagamos El león Que se coma la cebra La suricata Que se coma los huevos De la garza En la cero Trabajaba con un amigo Que era DJ Es de DJ también Y estaba justo trabajando En Bellavista Poniendo música Barrio Brasil Brasil es de Bellavista Cierto que está atrás Y Para el terremoto El 2010 Empezaron Todas a gritar En el zoológico Se escaparon Los animales Y Y que andaba un león Dando vueltas Estaban todos encerrados En la discoteca Y no sé que Atreverían ir Porque andaban Habían dicho Que el león Andaba dando vueltas Se había escapado Y la verdad Eso es mentira Mentira Fumito Fumito Hey Acá El lunes Apareció un pumita Bajó aquí del cerro Al frente Bajó un pumita Hay harto puma H 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 Tendiendo vueltas En las calles Cacharon En impular noticias buenas Y alegre hoy día Carlos Pero te estoy comentando Ahora Vieron Al dueño Cacharon que Bill Gates Se estaba llenando la boca De que había aportado 250 millones de dólares A la colaboración A la OMS Por Primero Para controlar la pandemia Para estudiarla Y segundo Porque Estados Unidos Había dicho Yo no doy más plata De Donald Trump Que le quito el beneficio Y apareció Aquí Caen los piratí Toma Acá y Ferdice Desde la oficina Escuchando la batería De tragedias Con Carlos Periatini No Eso va en tragedias Bueno Cacharon El dueño De la red social Del pajarito La misma que estoy mostrando Y gordo Que vendió El 18% De su fortuna Sí Pero Mil millones De dólares Y no alcanzaste En el 18 Era como el 0,8 No Era el 18% Bueno Si el 0,8 Va en serie El más rico El PS con mil millones De dólares Tiene que mover Para funcionar Cuántos años Bueno Y Bill Gates Le acaba de entregar 250 mil millones De pesos 250 millones de dólares Más O sea Entre los dos Han entregado Casi 1500 millones de dólares ¿Cómo van a marotear ¿Cómo van a marotear ahí? Imagínate con las pasajes Se van a hacer ahí ¿Pero cuánta plata Le debe dejar De entregar Estados Unidos A la OMS? Jack Dorsey Confundador Y consejero Delegado De Twitter Mil millones de dólares Se lo dio A la OMS Pero yo sabía que era Mucho menos del 18% Según tiene No Él escribió un Twitter Donde dice Mi patrimonio Que es Según tiene 50 mil millones De 50 mil millones de dólares Y dio el 18% De su De su pandemonio ¿Pero en qué En qué lugar del mundo El 18% De 50 mil millones Son mil millones? Exactamente Carlos Pero Entonces tiene Por eso estamos Como estamos Con la radio ¿Viste Sabalete? ¿Viste Sabalete? Por eso las cuentas Nos cuadran El que lleva las cuentas En la radio Si tuviera 5000 millones Te creo No le dije El que lleva las cuentas En la radio Y no De la cuenta De tu pensión O sea Él cuenta Él lleva las cuentas Estamos perdidos Entiéndete Directamente con el Diablo Y págale vos la pensión No le transfiero más Ni esto a ella Mira Mira ahí está 3,9 millones de dólares Tiene el amigo 3,9 Miles de millones Miles de millones Miles de millones De dólares Opa Es un número De mil millones de dólares Oye Imagínate Que con 100 millones De dólares Con 100 Vive toda tu familia Weón Tus hijos Tus nietos Tus nietos Imagínate lo que es Tener 3,9 mil millones O sea Weón Que eso es pegarle El paro al gato Weón Eso es pegarle El paro al gato Porque este creó La red social El 2006 Me cagó Y le pegó Eso se llama pegarle El verdadero paro al gato ¿Tú crees que se vuelve feliz Carlos? No Yo no creo Yo no Yo creo que sí Tú sabes que eres un exceso Asquerosamente desesperante Asquerosamente desesperante Y no sabes Cómo gastar tu plata Y ser tanto Que no tení No tení conciencia Cuánta plata tení No tení conciencia Que querí Podíte Si lo que uno Lo motiva en la vida Es justamente Lo que no tiene ¿Cachai? Es conseguir lo que no tení Tení una hueá aquí Cambiar el auto Sacá ahí la cresta Y si tení todo ¿Qué te motiva? ¿Por qué no puede ser feliz? 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 En convertirse en el salvador del mundo ¿Cachai? Este tipo Porque ya tiene todo Tú sabes que quiere salvar Quiere salvar al planeta Teniendo, no sé Un water que haga No sé qué cuestión O sacando agua No sé de qué parte ¿Cachai? Bueno ¿Vieron lo que hizo la McLaren? Ahora que están paradas Las carreras de auto La McLaren llegó Y en 40 horas Diseñó un ventilador mecánico No Porque uno Ya tiene más de mil hechos Ya No Se demoraron 40 horas En desarrollar Un ventilador mecánico No Pero si un ventilador mecánico Lo que hace es soplar Tires los pulmones Ya Pero ¿Cuál es la tecnología La tecnología suprema Que hay que tener ahí? Bueno Pero supuestamente En este momento No hay ventilador mecánico En el mundo ¿Cachai? Y Y Y esto Bueno En 40 horas Diseñaron un material Pero no es un corazón artificial Pocarlo Ahí está Mira Fabrica Miles de respiradores Y comparte Gordo No me estáis escuchando Lo que dije Que se demoraron 40 horas En desarrollar El formato De este respirador Después no empezaron A A Pero es que Estáis con la noticia Atrasada Porque no estáis comentando Que lo fabriqué Que lo diseñaron Pero ya han vendido Ya tienen más de mil hechos Dije Dije Se demoraron 40 horas En diseñarlo Y ahora lo están fabricando En más Y tú decís No Que ha fabricado Miles Me interrumpiste Antes de que termine La noticia Antes de que termine La noticia ¿Cachai? O sea Eso Es una Es un aporte Del tiempo ¿Cachai? Como los Oye Carlos Hablemos de más tragedia Hablímos de más tragedia Sí Bueno Tragedia Bueno ¿Vieron lo de Pato Fresh? No ¿Cacharon la funa Que le hicieron a Pato Fresh En redes sociales? No ¿Por qué? Pato Fresh Tiene COVID-19 Y además tiene un cáncer Que está grave ¿Y por qué la fuma? Y Lo empezó Y hace mucho Y él se transformó En pastor evangélico Y dijo que Ser homosexual No era normal Dentro de su creencia Y ahora lo están haciendo Lo están haciendo mierda Y ya hasta por Twitter Se viralizaba el tema De que ojalá se muriera Porque había dicho Eso de los homosexuales Ahí te demuestran La agresividad De la red social Del hueón Que dio mil millones de dólares Sí Pero también es agresivo Decir que Que ser homosexual No es normal ¿Cachai? Sí Pero es tu creencia ¿Quién es más agresivo finalmente? Es como el video Que comentamos el otro día Del hueón ¿Quién era ¿Quién era el clacagá? El que grabó El hueón en el jumbo Sí Pero no es No es justificación Que sea tu creencia Carlos Peretini Se le está saliendo Los fachos de nuevo No No tiene nada que ver Una cosa No tiene nada que ver Con la otra ¿Quién es? Carlos En qué mundo En qué mundo vivís Si en el fondo Es muy agresivo Decir eso Lo dijo Pero no es para que le deseen La muerte Ahora que se contagió Hay gente Que no está ni ahí Acción y reacción Nomás le llevan a eso No le conoce la historia Y hueón Y cuando dicen Siembra viento Y cosechará tempestades Es porque es así Amén A eso se refiere el dicho Tú sepa ¿Qué hablas? Quédate callado Respeta a la gente ¿Qué tenés que meter Tebón La sexualidad De las personas Exactamente Nadie Entonces llega este señor Y habla cosas Y hieren a otra gente Y tú te recibes De vuelta Puta pura mierda Sí No sé Yo no encuentro lamentable En esta época Que devolvamos Tiremos mierda O no A mí Pato Fer No me da Menas Bueno yo lo vi en la ballena Estaba bien cagado Sí Estaba bien cagado Estaba flaco Estaba así Estaba como con Cara de cáncer Pero weón Mal Una pena Una pena La gente tan fanática ¿Por qué es tan fanático? Sí No sé ¿Cachai? Que ser fanático De lo que sea Es terrible Oye hablando de fanatismo Jorge no bien me pide Que nombremos Que yo le haga un homenaje A Pluto Contrera Que era jugador De la selección del 62 Que falleció hoy día También Y perteneció al Vale Azul ¿Pero qué fue el coronavirus? No No Ya estaba viejo Pero era el lateral derecho De esa gran selección del 62 No El lateral derecho Era Izaguirre El puto Contrera Censual Eres top Cristian Landero Cristian Landero dice Falta que Piratini Haga el balance De los muertos De COVID Para rematar Su batería Y cototo Y cototo dice Con el ventilador mecánico De McLaren Respiras de 0 a 100 veces En 7,2 segundos Mira Mira cototo dice Yo le he ofrecido varias veces Mi ayuda para revisar Los estados financieros Radio Z Y siguen confiando En las matemáticas básicas De Carlos Veratini Quizás ¿Con qué me voy a encontrar? Bueno Si manejar las finanzas De la radio Es fácil Pueden recibir la plata Y pagarle al tiro Y después decirle Sabaleta Hay que ponerse Contando cada uno Para poder terminar De pagarlo ¿Qué así? ¿O no Sabaleta? Bueno Cuando el diablo Sepa que soy yo El que le hago la versión Todos los meses Pues ¿Qué va a hacer A ti padre de mis hijos? Así que mejor Me lo digas Capaz que se rasgue con algo Digo ya Mejor que no se se De bajar por lo menos Por weón No sé Te vas a demandar a ti Sabaleta Así que ten cuidado Te vas a demandar a ti Por weón Para estar dando weá Madre Que empezaron a pasar Tu propiedad De hecho mijo Ahora sé que eres Mi payaso Así que Oye Cacharon Y otro caso dramático Es de la mujer Que denunció Al padre de sus hijos Porque no los había retirado De la casa Les correspondía Vivían dos semanas En la casa de la madre Y dos semanas En la casa del padre Y el padre Se los fue a dejar A ella El 15 de marzo Previo a que comenzara La cuarentena Y él los tenía Que ir a retirar La primera semana De abril Para llevárselo Y producto Del COVID-19 Él decidió No ir A buscarlo Por posibles contagios Me encima Que el papá Vivía con Sus viejos Y la mujer Lo demandó Y el tipo Está preso Ahora Por no Respetar Por no hacerse cargo De lo que correspondía Como Pensión O sea Como visita Visita O como hacerse cargo De los cabros chicos Qué raro Porque por visita Pero es raro Porque por visita Por visita No te van a preso Bueno Pero es que No es visita No son visitas Son 15 días Con uno Y 15 días Con el otro Pero eso es visita En la UAS Familiar Eso es visita Las visitas Son tus días ¿Cachai? Y es raro Que le llamen visita Porque finalmente Uno no va a visitar Un reo Tampoco ¿Cachai? Es tu hijo Pero por ese ítem Visita Yo hasta donde sé No te mandan preso Acuérdate que el gordo Salsa El gordo estaba preso De hecho Quedáis como padres Irresponsables Y de esos Hay miles de millones ¿Cachai? El gordo Se ha obligado La justicia Pues si te mandan preso Y primero te mandan Por nocturna Es por no pagar la pensión Papito corazón Reiterativo Ya te van cagando Cada vez más Pero no Por visita No te mandan preso Hay algo más ahí Que no sabemos Bueno Y ahí Hay cero ¿Cachai con la devolución De impuestos? Sí Depende Los que están debiendo Sí Pues le quita la devolución De impuestos Bueno Se dice que hay cerca De 3.000 casos Que han pedido Producto del COVID-19 Reducción de Pensión alimenticia Sí señor ¿De más? Sí ¿Tú no has pedido Nada, gordo? Sí, claro Avísame Avísame Para pagar Menos Por un gordo Avisa Para bajarte el sueldo Con Max Avisa Avisa Para transferirme Los platos Oye Pero no Lo estáis viendo Con el mismo abogado Con Max Ya Y ya lo perdimos 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 al gordo Y no tenemos A la letra Son pesados Weón Avísame Por gordo Así nomás Ya Nos vamos Que estés viendo Oye Tenéis que Pasar en cuenta Encuentado Gordo Encuentado Hay una cuenta Encuentado Y aquí Estoyando con uno De las casas Ahí están contigo Yo traje Hoy día Téngale los cachamales Téngale los cachamales Téngale los cachamales Gordo Téngale ahí Cachamales Cachamales Chau 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 Sí Aquí ando con uno Yo Ya Papá Tú no Tú no Tú no Ya Y vení Taba la cámara El de gracia Ah Puro tal el gordo ¿Cómo se va a ir de ahí Se lo tiene un regalón Le hace cariño Le quita los cabros Le preparan comida Veían Coca-Cola Con hielo Mi hijo no los veía O sea Los míos no estaban Hace un mes y medio Que estaban con la mamá No menos Un mes y medio Y así que hoy día Como se levantó la cuarentena acá Y ella tuvo que salir Me lo trajo Igual yo creo De haber tenido enferma Fíjate que no O sea Por lo que yo sé Estaban bastante Los tres Le pregunto a ellos ¿Cachai? Pero Pero la madre Trabaja en una empresa ¿Cómo se llama? De las que están Como de salud Que son Prioritañas ¿Cuál es la palabra? El laboratorio ¿Ya no trabaja en lo que nosotros sabíamos? No, trabaja en una farmacéutica Vendiendo Vende casi de todo Vende los componentes Para que se hagan medicamentos ¿Cachai? Oye gordo Y consígete los medicamentos Es que ya no trabaja en farmacia Como antes ¿Te acordáis que antes Nos conseguía pastillas? Sí Nos conseguía de todo Sí ¿Te acordáis de las pastillas De la presión gordo? ¿Cómo se llama eso? No me puedo acordar Una que era para el sueño ¿Te acordáis? Una pastilla y te dejaba despierto Oye la vez que me tomé una Y quedé despierto como tres días Pero no Mi mujer trabaja en farmacia Trabaja en una empresa Nutria Que vende para farmacéutica Es que esa empresa En la que trabajaba antes Salió a la bolsa La compraba uno argentino Y estaba rotando el mundo No sé Ya se fue antes Esa es la gordura No Ahora trabaja en una brasileña Ahora No, no Fue antes Se fue a trabajar Alemana Otra empresa de afuera Y por eso Entonces hoy día Tenía que ir a hacer muestra Que se yo Y me trajo los cabros chicos Bueno igual Bien Hace rato yo estaba con ellos Las bendiciones Las bendiciones Los herederos Están lindos Mira que lindo Los herederos Lo único que van a heredar Va a ser el deporte Lo único que van a heredar Oye Saludemos nuestros auspiciadores Porque para cada tipo de cabello Tiene un tipo de champú diferente Y eso es Naturvital Naturvital Lo pueden conseguir Lo pueden conseguir en www.tiendacreso.cl Y con el hashtag CZ comunidad Ustedes pueden RZ comunidad Ustedes pueden tener descuento Comprando en los locales adheridos Así que sigan a Naturvital Compartan los productos Y lo pueden adquirir con descuento Solo por pertenecer a la comunidad Z Para cada tipo de cabello Hay un tipo de champú Y eso es Naturvital Están en Twitter Naturvital Chile Pueden seguirlo Y saber de todo Donde está Donde lo encuentran Código de descuento Para la comunidad Miren acá Código de exclusión Para la comunidad Z Pero si eso estaba diciendo ¿Cachai? Dale comida a esa niña Hombre Naturvital sabrá Que estoy de cumpleaños mañana Si, si saben Respóndeme el Whatsapp Que te mandé En el mismo año ¿Quién está gritando En tu casa, Carlos? Véngale ese cabrón Mira, la niña más linda del mundo Mira, mira, mira Dile hola La sobrina La sobrina Mira, que está Haciendo una torre No se me la viene a mostrar Isabela Saluda Dile hola Dile hola Salúdalo Dile hola a los monos No se parece nada en ti Nada, nada, nada Hola Isabela Dile hola Esa hija podría ser mía como tuya No, gordo, weón Jamás Mira, mira Mira los ojos que tienes Mira los ojos que tienes Podría hacerte esa baleta Perfectamente No, no, no No se En esa época Yo ya estaba mucho Oh, la sobrina linda Que tenés, Carlos ¿Ah? La sobrina linda Oye, esa baleta Eh, bueno Mira Respóndeme el Whatsapp Que te mandé Para saber Sí, porque Naturvital Seba Més Que también es auspiciador De nuestro programa Y el único que tiene pH 5,5 Comprobado Tecnología alemana Lo mejor para su piel También quiere Llevarte un regalo Ojo Ahora sí que necesito Necesito de todo Porque con 50 Ya me tengo que echar Todas las cremas Sí, oye Ojo que Cuando la piel Tiene 5,5 Estuve leyendo Que facilitaba Al no contagiarse Con el COVID Por si acaso Así que Más neutro Más neutro Tú que haces Mejor resistes Que tienes al COVID Exactamente Oye Se me hicieron ayer Se me hicieron al vivo Anoche, ¿no? Yo vi el rato Con Remigio Remedi Estuvo entretenido Después Porque hablamos Con una 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 abogada Era Una Carla Hudson Que Trabajaba Con las internas De la cárcel De la Serena ¿Ya? Sí, también No, yo no lo vi Fue interesante No, yo lo vi un ratito Y estuvo bastante Por lo menos Lo que vi Me entretuve Pero entraba y salía Es que justo fue la época La hora es que estaba Terminando de hacer ejercicio Mi rutina es que Ya tengo cuello de nuevo Tengo cuello de nuevo Nos tenemos que ir Sí, nos tenemos que ir Sabaleta Te salvamos mañana Contéstame al WhatsApp Ya ¿Vamos a hacer Cumpleaños mañana? Si querías Hagamos cumpleaños Feliz Un cumpleaños virtual Un cumpleaños virtual Hay una aplicación Que es para poder celebrar Los cumpleaños A través de La que dijiste tú House Party O Party House Especial Para celebrar el cumpleaños Y puede incluir Hasta 12 No quiero celebrar Encerrado Contáctate con Luis Miguel Y a las 12 de la noche Se saluda mutuamente Oye Contactate con la que Del Castillo Estaría bueno Jordi Castell Dijo que había estado Con Luis Miguel Hace años atrás No yo no había Yo vi una Porque he seguido Hartas conversaciones De famoso en Instagram Vi una Y vi una de Jordi Castell Con La Javier Acedo Y empezaron a hacer mierda A una mina Que les tiró mierda Y le devolvieron Pero la vida En cuanto a A quien A mi Vi también Te vi a ti el otro día Con Ayer con Petacha También te vi Saber Sí ¿A quién le devolvieron? ¿A qué A qué persona? No Una Empezaron a hablar un tema En Instagram La Javier Acedo Con Jordi Castell Y A alguien no le pareció Entonces le tiró una pesadez Por los comentarios Y Jordi Castell Se la devolvió Y al final La hicieron mierda Por Por ¿Una persona conocida? ¿Ah? ¿Una persona conocida? No, no Una de N Le respondieron Es como si tú Le hubieses respondido A alguno de los Ah, bueno Pero tal vez Porque Jordi Castell Dijo el otro día Que hace muchos años atrás Muchos años atrás Había tenido una aventura Con Luis Miguel Bueno, Pablito Ruiz También dijo Que había tenido una aventura Con Ricky Martin Y con Chayam ¿Se acuerdan? ¿Con Chayam? Y a Pablito Ruiz Le creo Oh, mamá Ahora Yo creo que Luis Miguel Yo creo que Luis Miguel Puede haber experimentado De haber probado ¿De todo decir tú? Sí Puede ser Yo creo que Luis Miguel Experimentado El peor Luis Miguel El sol de México Tenemos que irnos Tenemos que irnos Sí Cuatro de la tarde Con tres minutos Oye Investigate ese tema Carlos Piratini Investigate ese tema Ya Y lo comentamos el lunes Vamos a hablar Pero ¿Por qué no le preguntáis Infidelidades de Luis Miguel? ¿A quién? ¿A Luis Miguel? Hagamos un especial de Luis Miguel Oye, vamos a contactar a alguien Vamos a contactar y vamos a ver Vamos a buscar por menores De la moría entre Luis Miguel Jordi Castells Perdón Ya Así dijo Jordi Ya Chao Chao Que estén bien Contéstame en Whatsapp Sabaleta Gordo, te llamo Ya, nos vemos Muchachos, nos vemos el lunes Que estén bien Cuídense Gracias a la gente Que nos tuvo de nuevo Como tendencia en el nacional Gracias Disfruta tu cumpleaños mañana Jorge Chao gordito Oye, pesquen al Sabaleta Weón Está mal Te quiero estar más Acá Sáquenme por favor Me están llamando Sabaleta Mañana llegamos a tu casa Antes del toque Y nos vamos a las 5 de la mañana Igual dicho, ¿no? Ya lo están retando Ya lo están retando Ya Ya Subtitulado por Jnkoil